Recuerda, recuerda el 5 de novembro, la prensa de la bomba y la plaza. No sé de la razón por la que la prensa de la bomba no debería ser olvidada. La prensa electoral tome la decisión de limpiar y transparentar la elección ordenando que se cuenten todos los votos. Esa es, insisto, la solución racional y sensata. Esa es la solución legal y política que más conviene a México y a la democracia. Aunque no descartamos que los magistrados del tribunal puedan actuar como mujeres y hombres libres y tener la estatura moral, el arrojo y el patriotismo que exige el momento, de todas maneras, no nos vamos a confiar y no nos vamos a quedar cruzados de brazos. La democracia, como la justicia, como la libertad, no se implora, sino se conquista. Por eso, hoy les propongo que esperemos el fallo del tribunal movilizados. Escuchen bien lo que les voy a decir. Quiero una respuesta de ustedes sincera. Que lo pensemos, aunque sea un instante. Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente, hasta que resuelva el tribunal. Que permanezcamos aquí día y noche, hasta que se cuenten los votos. Les aseguro que no será en vano nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Toda nuestra actuación se sujetará a la idea de la resistencia civil pacífica en el marco de la no violencia. Les informo que yo también viviré en este sitio, mientras estemos en asamblea permanente. Les pregunto, ¿nos quedamos sí o no? ¡Nos quedamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.